La cara que tengo yo parece una casita, los pelos de mi cabeza parecen que son las tejas, los ojos son dos ventanas que se abren cada mañana, la boca es una puerta que siempre tengo abierta, y en medio está la nariz que es un timbre y hace así, ¡rin, rin! Las manos son el bosque donde mi cara se esconde, si dejo entrar el sol, aparezco yo, ¡cucú! Gracias por ver el video.